Hola a todos, soy David Hospina, líder de este innovador proyecto. Me complace darles la bienvenida a este video, donde exploraremos un tema fascinante y de creciente importancia en el mundo de la tecnología y la interacción con el cliente. El Dialogue State Tracking, comúnmente conocido como DST o Seguimiento del Estado del Diálogo. El DST es una piedra angular en el desarrollo de sistemas de diálogos inteligentes, jugando un papel crucial en cómo las máquinas comprenden e interactúan con nosotros, los humanos. En un mundo donde la comunicación fluida y efectiva entre clientes y tecnologías basadas en IA es más importante que nunca, el DST emerge como un componente esencial para mejorar esta experiencia de interacción. En este video, nos sumergiremos en el mundo del Dialogue State Tracking, desglosando su concepto, su importancia y cómo está revolucionando la experiencia del cliente en diversas industrias. Veremos cómo se integra el DST en los sistemas de diálogo actuales y discutiremos los desafíos y soluciones que presenta. Además, exploraremos casos de estudio donde el DST ha sido un factor clave para mejorar la comunicación y satisfacción del cliente. Objetivos del proyecto Además de ofrecer una visión general sobre el Dialogue State Tracking, en este video desnudaremos cuatro preguntas cruciales de investigación que nos ayudarán a profundizar en el tema. Estas preguntas nos guiarán a través de los aspectos más técnicos y prácticos del DST, permitiéndonos explorar sus facetas más detalladas. Comenzaremos con la primera pregunta que es ¿Cuáles son los pasos o fases, es decir, la metodología y las técnicas necesarias para desarrollar un modelo eficaz basado en Dialogue State Tracking? Esta pregunta nos permitirá entender el proceso de creación y los métodos implicados en la construcción de estos modelos desde cero. Seguiremos con la segunda pregunta ¿Dónde abordaremos qué algoritmos y modelos son los más adecuados para desarrollar sistemas eficientes de Dialogue State Tracking? Esta es una pregunta fundamental para quienes deseen incursionar en la creación de estos sistemas. Luego, en la tercera pregunta, exploraremos las herramientas y frameworks más utilizados en la implementación de modelos de DST. Esta pregunta nos llevará a conocer las plataformas y recursos que facilitan el desarrollo de estas soluciones tecnológicas. Y finalmente, con la pregunta cuatro, examinaremos cómo se valida y evalúa un modelo de Dialogue State Tracking. Esta etapa es crítica para asegurar la eficacia y precisión del modelo en entornos reales. Para culminar, no solo discutiremos estos aspectos teóricos y prácticos, sino que también realizaremos una demostración en vivo, donde pondremos a prueba las métricas de validación en el modelo de DST elegido y ganador. Esta demostración será la culminación de nuestro viaje, donde veremos en acción todo lo aprendido y discutido a lo largo del video. Entonces, prepárense para un recorrido completo y enriquecedor por el mundo del Dialogue State Tracking, donde exploraremos desde sus fundamentos teóricos hasta sus aplicaciones prácticas más avanzadas. Comencemos este fascinante viaje. Fundamentos de Dialogue State Tracking El Dialogue State Tracking, DST, o Seguimiento del Estado del Diálogo, es un componente crítico en los sistemas de diálogo orientados a tareas, tales como asistentes virtuales y chatbots. La función principal del DST es mantener un registro actualizado de la conversación en curso entre el usuario y el sistema. Este registro, conocido como Estado del Diálogo, incluye información clave como las intenciones del usuario, los detalles específicos, o slots, proporcionados por el usuario y el contexto general de la conversación. El objetivo del DST es interpretar y estructurar las entradas del usuario, permitiendo que el sistema comprenda el progreso de la conversación y reaccione de manera adecuada. Esto es esencial para proporcionar respuestas relevantes y realizar acciones pertinentes en función de las necesidades del usuario. En resumen, el DST actúa como una especie de memoria del sistema de diálogo, asegurando que éste pueda seguir y comprender la secuencia de la interacción para responder de manera coherente y eficaz. Revisión sistemática de la literatura Estado del Arte Primero, identificamos las preguntas esenciales considerando los puntos críticos de los usuarios, lo que nos llevó a desarrollar un diagrama detallado en el proceso basado en estos planeamientos. Seguidamente, realizamos una exaustiva selección de artículos de renombrada base de datos indexada, como WebObsite y Scopros, con énfasis en los partiles 1 y 3. Estos pasos fortalecieron la base de nuestro análisis en el sentido que se cumplió con los criterios de definición de TAP. Iniciaremos nuestro análisis con una revisión sistemática de la literatura, siguiendo los métodos establecidos por Kitchenham y Charters y complementándolo con las directrices de Wong, Mauricio y Rodríguez. Nuestro enfoque se divide en tres fases clave. Planificación de la revisión, aquí establecemos el marco y los criterios para nuestra investigación. Desarrollo de la revisión, donde profundizamos en la literatura seleccionada. Resultados y análisis Momento en el que sintetizamos y extraemos conclusiones valiosas. Hemos examinado y analizado un total de 15 artículos científicos, meticulosamente escogidos de fuentes prestigiosas como Web of Science y Scopros. Estos estudios abarcan temas desde el reconocimiento de ataques de ingeniería social en chats, hasta modelos avanzados de seguimiento de estados en diálogos multidominio. Además, presentamos un diagrama detallado del proceso de revisión, mostrando cómo cada artículo se alinea con nuestros criterios de inclusión. Detallamos los artículos seleccionados y cómo responden a las preguntas específicas de nuestra investigación, las cuales están categorizadas como Metodología y técnicas, Algoritmos y modelos, Herramientas y frameworks, Y validación y evaluación. Finalmente, con base en estos 15 artículos, hemos logrado extraer ideas cruciales para aplicar y optimizar nuestro pseudomodelo de Dialog State Tracking. Análisis exhaustivo por taxonomía. En el análisis exhaustivo sobre metodologías y técnicas en el seguimiento del estado del diálogo, DST, a través de una lente taxonómica, basándome en investigaciones recientes y destacadas en este campo. El DST es un componente crucial en los sistemas de diálogo orientados a tareas, que permite interpretar y mantener el contexto de una conversación. Uno de los enfoques fundamentales en DST es el preprocesamiento de datos. Como lo señalan Hong y otros, la conversión de conversaciones a texto utilizando modelos de reconocimiento automático del habla y la adaptación de valores y entidades son pasos esenciales para preparar los datos para el entrenamiento del modelo. Capelones destaca la importancia de la anotación y preparación de datos, enfatizando la definición de servicios de diálogo, intenciones y espacios, y la preparación eficiente de la entrada del modelo. En cuanto a las metodologías, Cínganos proponen seguir el paradigma guiado por esquemas, utilizando descripciones en lenguaje natural para definir esquemas. Este enfoque se complementa con la creación de corpus de diálogos anotados y la definición de una ontología de dominio, capturando así conceptos y relaciones importantes. La capacidad de predecir intenciones, slots y valores, basándose en el esquema e historial de diálogo, es vital, como lo suprayan Li y Ye. Esto incluye la correspondencia slot-valor y la predicción precisa de los valores de cada slot. Para evaluar la efectividad de estos sistemas, Cínganos y otros investigadores utilizan métricas como precisión y puntuación F1, probando en conjuntos de evaluación con servicios no vistos, una metodología esencial para garantizar la robustez y la generalización del modelo. En cuanto a las técnicas específicas, destacan la clasificación multitarea, propuesta por Capelonis, que permite realizar múltiples tareas de DST simultáneamente dentro de una sola arquitectura de modelo. Además, la extracción de entidades y el post-procesamiento son pasos cruciales para mejorar la precisión y confiabilidad de las predicciones del modelo, como lo menciona Hong. El ajuste de modelos de lenguaje, como GPT-2 y BART, es otra técnica importante que permite adaptar modelos previamente entrenados a tareas específicas de DST, como señalan Hong y Lu. En conclusión, el campo de DST ha experimentado avances significativos gracias a la implementación de metodologías y técnicas innovadoras. La preparación meticulosa de datos, el enfoque en la clasificación multitarea y el ajuste fino de modelos de lenguaje preentrenados son solo algunas de las estrategias que han demostrado ser efectivas. Estos avances no solo mejoran la precisión y la eficiencia de los sistemas de diálogo orientados a tareas, sino que también abren nuevas posibilidades para futuras investigaciones y aplicaciones en este emocionante campo. Los algoritmos y modelos predominantes en el campo del seguimiento del estado del diálogo, DST, una esfera crítica en los sistemas de diálogo inteligentes. Este análisis se basa en una revisión meticulosa de la literatura reciente y destaca cómo estos avances están moldeando el futuro de las interacciones hombre-máquina. Uno de los modelos más revolucionarios y recurrentemente mencionados es el VERT, B-Directional Encoder Representations from Transformers, destacado por su bidireccionalidad y capacidad para aprender contextos más amplios, como lo señalan Zinganos y otros. Este modelo se ha adaptado y refinado específicamente para tareas de DST, demostrando una efectividad notable en el procesamiento de secuencias de datos. Además del VERT, otros modelos de lenguaje preentrenados como ELMO, GPT y XLNET han sido fundamentales según Zinganos. Estos modelos han abierto nuevas posibilidades en DST, ofreciendo una comprensión del lenguaje natural más profunda y sofisticada. El modelo SG-CSE, VERT, presentado por Zinganos, representa un avance en el reconocimiento de ataques CSE, aprovechando el enfoque guiado por esquemas en DST. Este modelo es un ejemplo perfecto de cómo las innovaciones específicas pueden mejorar la seguridad y la eficacia de los sistemas de diálogo. Por otro lado, modelos como GPT-2, Roberta, Dialog-GPT y BART, mencionados por Hong y Lewis, han demostrado ser valiosos en tareas específicas de DST, como la generación del lenguaje natural y la extracción de entidades. En términos de arquitecturas de modelos, hemos visto una evolución hacia modelos codificador-decodificador y modelos autoregresivos, como lo indica en Lou. Estos modelos han permitido una generación más fluida y contextual del estado del diálogo. Una técnica notable es la red de creencias de Levenstein, Levenet, que genera diferencias mínimas en las creencias utilizando la distancia de edición de Levenstein, según Lou. Esta técnica representa un enfoque novedoso y eficaz para actualizar los estados de diálogo. Los modelos basados en redes neuronales recurrentes, RNN, y redes neuronales feedforward, FFN, también han sido fundamentales, como se menciona en varios estudios, por su capacidad para modelar secuencias y realizar cálculos de clasificación eficientes. Por último, y no menos importante, la Escuela de S de la Universidad Técnica Nacional de Atenas y el Instituto de Procesamiento de Lenguaje y habla del Centro de Investigación Atena en Grecia. Han propuesto un modelo BERT de múltiples tareas para el seguimiento del estado del diálogo guiado por esquemas. Este modelo representa un avance considerable en los sistemas de diálogo orientados a tareas. Su investigación se centra en abordar los retos actuales de los sistemas DST, que a menudo dependen de esquemas de diversos servicios para mejorar la robustez del modelo y manejar la generalización cero a nuevos dominios. Sin embargo, los métodos existentes suelen requerir múltiples modelos transformadores de gran escala y secuencias de entrada largas para obtener un rendimiento óptimo. En conclusión, el campo del DST está experimentando una transformación significativa gracias a estos modelos y algoritmos avanzados. Desde BERT hasta modelos más específicos como SG, CS, BERT y LEVNET, estamos presenciando un cambio hacia sistemas de diálogo más inteligentes, contextuales y seguros. Las herramientas y frameworks predominantes en el campo del seguimiento del estado del diálogo, DST, una faceta crucial en el desarrollo de sistemas de diálogo inteligentes. Este análisis se basa en una revisión meticulosa de la literatura reciente y destaca cómo estas herramientas están facilitando avances significativos en el campo. Una de las herramientas más destacadas es Hugging Face Transformers, mencionada por Zinganos y otros. Esta biblioteca se ha convertido en un pilar en el campo de DST debido a su amplia gama de modelos de lenguaje preentrenados como BERT, GPT y Roberta, lo que facilita enormemente la implementación de modelos de vanguardia en aplicaciones de DST. Por otro lado, PyTorch, referenciado por Zinganos y otros investigadores, es ampliamente reconocido por su sintaxis clara y su enfoque dinámico. Su estructura de código cercana a Python la hace accesible y preferida por muchos desarrolladores en el ámbito de DST. TensorFlow, otra herramienta fundamental en el ecosistema DST, mencionada por Zinganos y otros, es valorada por su completo ecosistema que abarca desde el desarrollo hasta la implementación en producción. TensorFlow no solo ofrece una plataforma robusta para entrenar modelos, sino también herramientas como TensorBoard para visualización y TensorFlow Serving para despliegues escalables. Además, herramientas como TuGPU, RTX Titan, 3090 y NVIDIA Tesla V 132G, mencionadas en estudios como el de Hong, destacan la importancia del hardware potente y especializado en el entrenamiento e inferencia eficientes de modelos DST. En el ámbito de la optimización, el Adam & Wubiw Optimizer y el Bertadam Optimizer, citados por autores como Lu y Ye, son esenciales para el ajuste fino de los modelos, ofreciendo un manejo más efectivo de la regularización de pesos y mejorando los resultados del entrenamiento. En resumen, estas herramientas y frameworks están jugando un papel crucial en el avance del campo de DST, ofreciendo no sólo plataformas poderosas para el desarrollo y entrenamiento de modelos, sino también facilitando el camino hacia aplicaciones de diálogo más inteligentes, eficientes y accesibles. La validación y evaluación en el seguimiento del estado del diálogo, una parte esencial de los sistemas de diálogo orientados a tareas. En nuestro análisis, utilizaremos datos de investigación reciente para comprender cómo se miden y evalúan estos sistemas. Métricas. Clave en DST. Primero, hablemos de las métricas clave. En estudios recientes como los de Singanos y Hong, encontramos una variedad de métricas que se utilizan para evaluar los modelos de DST. Precisión de intención activa. Esta métrica mide qué tan bien un modelo puede identificar la intención actual de un usuario en un diálogo. Es crucial para sistemas que necesitan entender con precisión las necesidades del usuario. Ranura F1 solicitada y precisión de la ranura. Estas métricas evalúan la capacidad del modelo para identificar y manejar las ranuras o slots solicitadas por el usuario, lo que es vital para responder a consultas específicas. Precisión de objetivo conjunto. OGA. Probablemente la métrica más crítica, la JTGA mide qué tan bien el modelo predice el estado completo de un diálogo, incluyendo intenciones y ranuras. Un alto valor en JTGA indica un modelo altamente efectivo y preciso. Enfoques de evaluación. Los enfoques de evaluación varían según el estudio. Algunos, como Capelonis, utilizan conjuntos de datos específicos como MultiWars 2.1, lo que permite comparar el rendimiento en escenarios estándar. Otros enfatizan la adaptabilidad del dominio o la generalización a escenarios no vistos. Interpretación de métricas JSON Alt Services versus SYN Underscore Services y UNCN Services. Estas categorías nos permiten evaluar el modelo en diferentes escenarios, conocidos, parcialmente conocidos y desconocidos, respectivamente. Active Intent Accuracy y Joint Goal Accuracy JTA Estas son métricas fundamentales para evaluar la comprensión y predicción del modelo en un diálogo. Un alto valor en estas métricas indica un modelo eficaz en comprender y predecir el flujo de un diálogo. Requested Slots F1 Precision y Recall Estas métricas son esenciales para modelos que manejan solicitudes específicas, proporcionando una medida de cuán bien el modelo identifica y responde a estas peticiones. En conclusión, la validación y evaluación en DST es un campo complejo y multifacético. Al analizar estas métricas, podemos obtener una comprensión profunda del rendimiento de un modelo, su capacidad para manejar diferentes tipos de diálogos y su adaptabilidad a nuevos escenarios. Por ello, es recomendable centrarnos en métricas como Active Intent Accuracy y Joint Goal Accuracy y las métricas relacionadas con los slots solicitados, especialmente si buscamos un modelo que maneje efectivamente una amplia gama de interacciones y servicios. Implementación En este punto, les presentaré una visión detallada sobre nuestra implementación de un pseudo modelo innovador en el seguimiento del estado del diálogo DST. Tras una exhaustiva investigación, elegimos un enfoque pionero, un modelo BERT multitarea para el seguimiento del estado del diálogo guiado por esquemas. Los aspectos clave de este aporte incluyen modelo multitarea único. Este modelo integra en una única arquitectura las tareas de predicción de intención, predicción de espacios solicitados y llenado de espacios. Esta integración contrasta significativamente con enfoques anteriores que requerían múltiples modelos para realizar tareas similares. Eficiencia y parcimonia en codificación Hemos desarrollado una forma eficiente y concisa de codificar la historia del diálogo y los esquemas de servicios. Esta innovación no solo mejora el rendimiento sino también la eficiencia computacional. Superación de modelos previos Nuestro modelo supera al sistema SGP-DST y muestra un rendimiento cercano al estado del arte pero con una mayor eficiencia en términos de recursos computacionales. Aplicabilidad en nuevos dominios El modelo demuestra una capacidad notable para generalizar a nuevos dominios y servicios sin necesidad de entrenamiento adicional en esos dominios específicos. Análisis funcional El modelo propuesto puede ser aplicado en diferentes situaciones como reservación de restaurantes En un diálogo donde un usuario desea reservar una mesa el modelo podría identificar esta intención identificar y llenar los espacios relevantes como el tamaño del grupo o la hora de la reserva y reconocer si el usuario solicita información adicional. Compra de boletos En escenarios donde un usuario quiere comprar boletos para un evento el modelo puede determinar la intención de compra extraer detalles como el tipo de evento y la fecha y responder a solicitudes específicas del usuario sobre asientos disponibles o precios. Proceso de validación La validación del modelo se realiza mediante Uso del conjunto de datos SGD El modelo se evalúa en el conjunto de datos Schema Guided Dialog que incluye diálogos en varios dominios y servicios Comparación con baselines y modelos del estado del arte Se compara el rendimiento del modelo con sistemas existentes demostrando una mejora en métricas como la precisión de la meta conjunta y la eficiencia computacional Estudios de ablación Se llevan a cabo para determinar el impacto de diferentes componentes y estrategias del modelo en la tarea de llenado de espacios Nuestro roadmap incluyó 1. El estudio del arte de modelos existentes 2. Análisis de necesidades 3. Evaluación de herramientas y tecnologías 4. Definición de requisitos 5. Diseño conceptual 6. Desarrollo del modelo 7. Pruebas iniciales 8. Validación del modelo 9. Evaluación del modelo 10. El fine tuning y optimización del modelo A partir del punto 6 en adelante les presentaré una demostración Nuestro pipeline consta de 7 pasos esenciales 1. Preparación del entorno 2. Preprocesamiento y carga de datos 3. Entrenamiento del modelo 4. Evaluación 5. Predicción y comparación 6. Evaluación de diferentes checkpoints 7. Comparación y análisis de los resultados finales obtenidos Hola ¿Qué tal? Ante todo muy buenos días vamos a presentar hoy el proyecto designado DST modelo multitask BERT en la cual este modelo es muy importante para las interacciones muy complejas entre un usuario final y un chatbot para que esto pueda tener un contexto un poco más aproximado se necesita tener mucha noción que es un modelo de diálogos inteligentes o DST ¿no? Diálogo State Tracking en esta presentación que les voy a hacer es un poco es interactuar en cuanto a la tecnología del día a día ¿no? ver la eficiencia y un poco la personalización claves ¿no? que que este sistema inteligente es muy adaptativo ¿no? y que este modelo desarrollado pretende ser un poco innovador ¿no? abordar nuevos desafíos actuales ¿no? y que también sea pionera ¿no? para redefinir comunicación automatizada ahora voy a mostrarles de manera clara un poco este es en este caso la interfaz en la cual vamos a trabajar que es Google Colab nosotros para poder desarrollar este proyecto necesitamos mucho de capacidad ¿no? de información de GPU capacidad informática necesitamos también de tener un cimiento ¿no? en cuanto a las bases del DST para esto como a grandes rasgos puedo indicar un roadmap en la cual se desarrolló primero un estudio del arte ¿no? de modelos existentes de repositorios como WOS y este que es Web of Sci y Scopus ¿no? de los cuartiles tanto 1 2 y 3 y este proyecto tiene mucha envergadura desde los años 2022 hacia adelante ¿no? es un proyecto muy nuevo y complejo ¿no? dentro también de este estudio de arte que se realizó exhaustivo se hizo el análisis taxonómicos las validaciones cruzadas ¿no? para determinar y tener como base un modelo apropiado para este desarrollo como punto número 2 también tenemos el análisis de las necesidades un poco ver qué interacciones qué líneas de negocios podríamos adaptar a este tipo de modelo ¿no? también un poco de la evaluación de herramientas tecnológicas ¿no? la definición de requisitos el desarrollo del modelo el diseño conceptual ¿no? la parte de las pruebas la evaluación del modelo la validación y un poco al final hacer el file tuning para hacer la optimización del modelo respecto al pain line que se utilizó ya dentro del script que a continuación les voy a mostrar como número uno es la preparación del entorno el procesamiento de la carga de datos el entrenamiento del modelo la evaluación la predicción y comparación evaluación de los diferentes checkpoints o puntos de control que se utilizaron para hacer las mediciones del modelo y como último hacer una comparación y análisis de los datos los resultados finales obtenidos ¿no? ahora vamos a empezar con la importación de carpetas para esto ya se tiene en drive en local todas las carpetas y requisitos necesarios para poder levantar el modelo es un modelo muy complejo muy pesado así que les recomiendo para los que puedan utilizar esto tener al menos este Collab Pro ¿no? Pro o Pro Más ¿no? o si desean Enterprise ¿no? que tienes este por cada unidad informática este se te factura ¿no? Google Collab Telefactura para eso utilizamos este código ¿no? para hacer el montaje del drive ¿no? y como segunda instancia un requisito indispensable es que la versión de Python sea 3.10 hacia adelante ¿no? en este caso si lo trabajan de manera local o con otro tipo de entorno tendrían que actualizar ¿no? mediante comandos a Python versión de 3.10 en adelante también tenemos los requerimientos importantes ¿no? antes de inicializar tenemos que tener estos requerimientos para que pueda levantar el sistema el programa en este caso si le damos doble clic tenemos eso tenemos 11 requerimientos ¿no? con las versiones especificadas ¿no? tenemos el NAMFI el SIG TensorFlow el Transformer el Torch ¿no? el Sky Learner el MapLib y el NLTK el más importante es el TensorFlow que nos va a servir tanto para este bueno en realidad el contexto de diálogos inteligentes aplica a muchos tensores ¿no? entonces el TensorFlow es lo el se podría decir la parte fundamental para este proyecto ¿no? en la cual se redimensionó se reutilizó y sobre todo nos da una una base para para la definición misma esto no no consume demasiado tiempo ahorita no lo voy a ejecutar ya que estamos en un modo demo y ya tengo pocas unidades informáticas es más no tengo nada sirven recursos ¿no? estoy en colab pero no hay ninguna unidad de computación disponible entonces solamente lo vamos a hacer de manera visual ¿no? tampoco en manera de RAM GPU y disco también estoy bajo he utilizado mucho recursos computacionales ahora como segundo tenemos que validar un poco la disponibilidad de GPU ¿no? para para TensorFlow ¿no? en este caso acá me indica que está activo ¿no? bueno eso ya lo ejecuté hace una semana también tenemos que ver el tema de este qué tipo de GPU tenemos en este caso tenemos la versión 0 pueden ir a la documentación para ver un poco a detalle el tipo de GPU que se tiene pero en lo particular para montar este modelo lo que se lo que se lo que se hizo es utilizar les voy a mostrar tenemos este tipo de capacidades ¿no? el T4 el A100 y el B100 y el TP1 ¿no? la diferencia es este en el tiempo de ejecución ¿no? la capacidad es de unidades informáticas y la velocidad ¿no? se puede decir que dentro del top es el A100 ¿no? es más rápido ¿no? este y consume más unidades informáticas luego sigue el B100 luego el T4 ¿no? eso sería con la capacidad de GPU en este caso se utilizó el A100 ¿no? el de mayor capacidad informática para este proyecto ahora en este caso si no poseen unidades informáticas se puede trabajar con CUDA ¿no? en este caso también yo como agoté las unidades informáticas utilicé la herramienta de TensorFlow ¿no? para añadir el CUDA que es un impulsor ¿no? este para que pueda trabajar de manera lenta pero segura ¿no? entonces esto es jugado como el elefante ¿no? lento pero seguro ¿no? ahora vamos a la disponibilidad de los datos ¿no? sobre qué datos se va a trabajar ¿no? para este conjunto el SGD ¿no? el diálogos inteligentes de esquemas multitask contiene un total de 21.106 diálogos ¿no? sobre 20 dominios y 45 servicios ahora este es un ejemplo de un archivo SPK que se utilizó por ejemplo tenemos alarmas bancos buses eventos fly home hoteles media movie música renta renta de autos restaurantes este servicios travel y todo lo que se refiere a otros servicios ¿no? ahora acá si ustedes lo notan solamente hay 16 servicios es porque solamente estoy evaluando un este un SPK ¿no? un archivo SPK que contiene por lo general cuando se hace para la predicción varios JSON ahorita los voy a mostrar entonces en base a ello este es como que un ejemplo así a grosso modo ¿no? dentro de por ejemplo de buses o de banca se puede incidir ¿no? o concluir que pueden haber banca 1 banca 2 banca 3 banca 4 ¿por qué? porque están orientados a diferentes servicios ¿no? o sea un banco puede tener un servicio A ¿no? pero también puede estar orientado a un servicio B por ejemplo un banco puede puede ser un banco del estado ¿no? o otro banco puede ser una entidad privada que tiene un público objetivo un target este más específico ¿no? esta es la ejecución para levantar los los datos ¿no? tengan en cuenta que estamos trabajando sobre 21.106 ejemplos en 20 dominios 45 servicios ¿no? entonces esto también tiene un tiempo de demora para que pueda levantar todos los diálogos ¿no? en este caso se va a levantar en archivos JSON esto por lo general está en la carpeta mtcgdsp ya acá en data tenemos los los diálogos ¿no? y también en schema tenemos también en la parte del train que se va a utilizar los JSON de ejemplo ¿no? para el entrenamiento en este caso seguimos seguimos por acá bueno una vez levantada esto hacemos el entrenamiento respectivo en este caso la época hasta la época 5 para tener un aproximado de la demora en este caso de cada época para el entrenamiento con GPU pro más es dos horas promedio ¿sí? en este caso si estamos haciendo cinco épocas será diez horas ¿no? un promedio de diez horas más o menos ¿no? en este caso eso es con GPU pro más si es pro solamente pro el tiempo aumenta el doble será en veinte ¿no? y si no tiene GPU puede aumentar tres a cuatro veces y hasta que se puede interrumpir la sesión ¿no? y volver a iniciar de nuevo en este caso acá salen todos los parámetros este acá indica que se guardó los checkpoints ¿no? de los entrenamientos hasta la época número cinco ¿no? con un promedio de 1.48 ¿no? más o menos dos horas es tu promedio casi de dos horas ¿no? el train loss también se va haciendo un poco más insignificante cada vez es más bajo de acuerdo al número de épocas que se va iterando ¿no? y va subiendo ¿no? en cuanto a la evaluación de métricas de entrenamiento se presentaron las siguientes gráficas promedio se van a presentar este y vamos a tener estos valores ¿no? por ejemplo para tener un panorama un poco general de 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 estos valores el DST el diálogo state tracking utiliza algunos conceptos que son esto un poco más de de contexto se podría lo que sí tenemos que tener muy en cuenta que estas métricas que que nos figuran por ejemplo son métricas propias de del paper de estudio en este caso que se obtuvo de referencia que también voy a poner en los comentarios para que puedan tener un link aproximado de ello y estas métricas por lo general están orientadas a todo lo que se refiere los servicios específicos y tanto variables como categóricas y no categóricas que se llegaron a utilizar en el entrenamiento entonces valga un poco la redundancia estas métricas nos van a servir mucho para poder hacer un mayor análisis exhaustivo sobre la codificación final que se va a tener y poder evaluar este tipo de modelo ahora referente a referente a cada una de ellas tenemos por ejemplo el active accuracy que significa por lo general la precisión de la predicción de la intención activa que va a medir un poco cuánto el modelo va a predecir sobre la intención principal de la solicitud del usuario también tenemos el average cut accuracy que es esto la precisión promedio para las ranuras categóricas que va a medir la precisión de la predicción de las ranuras o slopes cuyos valores son categóricos también tenemos el average goal accuracy para la precisión promedio de la predicción del objetivo el average non cut accuracy para la precisión promedio pero de los slopes no categóricos también tenemos el joy cut accuracy para la precisión conjunta de los slopes categóricos que va a medir un poco la precisión global el joy global accuracy para la precisión conjunta de los objetivos el joy no cut accuracy para la precisión conjunta de los slopes solamente no categóricos y tenemos también los rackets slot f1 y los rackets slot recall para las métricas relacionadas a la identificación de los slopes o las ranuras ahora dentro de ellos de los servicios y dominios y servicios que vamos a tener vamos a tener grupos como all service sin service y también un service los all service se refieren a las métricas agregadas para los servicios de todo el conjunto de datos o sea todos los dominios y todos los servicios que hay y para todos los diálogos así a grosso modo el sin service solamente va a contener las métricas que han sido vistas en el entrenamiento y el un service solamente van a ser las métricas que han sido evaluadas en el test entonces cuál nos convendría evaluar en este caso si queremos tener una mayor comprensión de nuestro modelo el un service ya que son las métricas que nos va a facilitar una mayor visión de aspectos no vistos de diálogos no vistos que el modelo recién los está manejando categorizando ese es por un lado ahora también un poco nosotros he mencionado que estas métricas emplean mucho lo que es dominios y servicios por ejemplo un dominio se refiere en este caso a una categoría amplia a un área de actividad por ejemplo un viaje que podría incluir diferentes servicios relacionados con viajar pero un servicio es una especificación más detallada dentro de ese dominio por ejemplo tenemos los dominios de viaje que podrían tener servicios específicos como reservas de vuelos alquiler de coches reservas de hoteles etc 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 ¿no? también otro concepto clave para poder entender este tipo de proyectos es esto aparte de saber las categorizaciones y las respuestas de valor tendríamos que ver hablan mucho de variables categóricas y no categóricas como los cat y no cat que demostré en las métricas las variables categóricas se refieren a aquellos elementos que pueden clasificarse en un conjunto limitado y definido por categoría por ejemplo serían las categorías de un tipo en el dominio hotel tipo de habitación podría ser categórico si es individual doble suite matrimonial etc y no categóricos está un poco especificado para aquellos elementos que no se limitan a un conjunto predefinido por ejemplo nombre de los hoteles son no categóricos porque los nombres son implican una cantidad variada e ilimitada posible que este modelo debería ser capaz de reconocer para una mayor amplia gama de respuestas válidas y los slots también es otro concepto que mucho se utiliza aquí sobre todo en las métricas finales esto tiene una importancia o slots o ranuras ya que especialmente estos diálogos o DCT utilizan mucho para referirse a casos específicos de información del sistema que necesita completar una tarea de la intención del usuario por ejemplo una aplicación de reservas de vuelo o ranuras podrían incluir tanto destino fecha de salida clase de cabina etcétera el sistema debe ser capaz de identificar y llenar estas ranuras con la información proporcionada por el usuario para procesar una solicitud correcta o sea en conclusión los slots es un sistema que se podría indicar para manejar y responder consultas de manera eficaz y precisa y para esto se necesita el llenado de ranuras para el proceso de extraer y luego asignar esa información relevante a la entrada del usuario para estas ranuras específicas eso es a grosso modo en detalle para poder entender estas variables y estas métricas que vamos a tener a lo largo de este punto ahora por ejemplo para el entrenamiento una vez pasadas las 10 horas de entrenamiento nos arroja nos arroja este cuadro vamos a abrir la imagen en una nueva pestaña por ejemplo y acá nos da de manera detallada las 5 métricas en el try el loss el active intention accuracy el request slope el request slope precision el request slope record el average goal accuracy el average cut accuracy el average non cut accuracy el goi goal accuracy el goi cut accuracy el join not cut accuracy y el tiempo de entrenamiento promedio todos esos valores de manera óptima se fueron midiendo acá en una evolución de métricas en cuanto a la precisión a lo largo de las 5 épocas podemos ver en esta gráfica que a menudo evoluciona las épocas la parte horizontal son los números de época y la parte vertical es la métrica de la precisión sobre todo orientado a la precisión activa el active intake accuracy esto va aumentando por ejemplo en la época 1 está muy baja hay una precisión que no rebasa el 83% pero conforme va aumentando las épocas esto aumenta va llegando incluso hacia el 99% para la época número 5 en el tiempo es constante en promedio de 1.8 horas en este caso va a variar depende de la capacidad de GPU y unidades informáticas que se tengan como requisito para poder hacer el entrenamiento en este caso para para este entrenamiento fue constante ya que se está utilizando Google en una línea constante el active accuracy también vemos que por ejemplo en caso de la pérdida esto va disminuyendo conforme va aumentando el número de épocas se puede decir que en la época número 1 hay una mayor pérdida y conforme va disminuyendo conforme va aumentando las épocas esto va disminuyendo se va haciendo más pequeño entonces eso se puede ver de manera un poco visual y nos ayuda mucho a entender los valores del entrenamiento desarrollado en las 5 épocas luego tenemos lo que es el active test accuracy lo que vemos aquí es hay una variación un pico que en la época 4 ya esto va aumentando hacia el número 5 eso quiere decir que a una mayor cantidad del número de épocas esto se va haciendo mejor y es lógico que a una mayor época en este caso la precisión tiene que aumentar lo mismo para el request slot hay una variación importante igual a la época 5 se va aumentando igual para el request slot precision también para el request slow recall también para el goal accuracy también y para el average cut accuracy también acá vemos una pendiente baja pero esto después va a ir subiendo recuerden que el cut se refiere a todo lo que es variables categóricas y no cut se refiere a las variables no categóricas el joy goal accuracy también y el joy not cut accuracy también ahora una vez hecho esto nosotros debemos de hacer el test o la evaluación para este set de pruebas para esto una vez entrenado nos va a dar automáticamente un checkpoint donde nos va a dar el modelo dos modelos en realidad el último y el mejor el astet.pt es el último modelo entrenado y el best.pt es de todo el entrenamiento cual ha sido el mejor entonces eso nos da aquí en una carpeta checkpoint o llamado también punto de control en esta carpeta nosotros tenemos que hacer la evaluación del set de pruebas utilizando el comando python mcdt dst checkpoint .pad estamos haciendo referencia a la carpeta mcdt ya que en esta parte utilizan todo lo que se refiere a estos archivos para poder hacer la evaluación respectiva como lo utiliza mediante la carpeta config en esta carpeta config si nosotros lo abrimos tenemos aquí la naturaleza de todos los datos en las cuales nosotros podemos cambiar estos parámetros y en entrenamiento también se puede modificar algunos hiperparámetros lo que nosotros podemos tener de variable o sea de manera general y global una especificación más clara por ejemplo es que el import torch es la importación de la biblioteca PyTorch que es un framework de aprendizaje profundo el model name son los modelos específicos de ver el device es el CUDA en este caso si se tiene o no se tiene GPU si se va a trabajar o no el task name se refiere a si se define el nombre de la tarea probablemente para referencias de carga o configuraciones el mas second link es para establecer la longitud máxima de la secuencia el user server history indica si se va a utilizar el historial de servicios del modelo el use diálogo también similar al anterior pero el historial de diálogos más proyectados el use fault stop description también tenemos como false esto sí se le indica sí default porque esto determina mucho si se utilizará descripciones completas los slots o espacios en el modelo en este caso no queremos espacios queremos que todos sean llenados el world drop pop es para definir la probabilidad que se descarten o excluyan palabras aleatorias del entrenamiento y tendremos muchas más métricas por ejemplo una métrica más de las más importantes es el dataset pad que va a guiar un poco la ruta de los conjuntos de datos que se utilizaron en el modelo así como el use bin fit que va a indicar cómo se utilizará las características binarias en este caso entre 0 y 1 verdadero o falso entonces una vez entendido ese paso hacemos referencia llamamos al modelo que se entrenó en este caso checkpoint best punto pt y y se procede en este caso a hacer el test en base al entrenamiento para hacer la comparación respectiva de nuestro entrenamiento versus nuestro test bueno acá hacemos un histograma para hacer la comparación de las diferentes métricas la parte de azul se refiere al entrenamiento y la parte roja se refiere a la evaluación cuánto ha variado se podría decir que casi todos llegan similares pero el average goal accuracy un poco en la evaluación disminuye de 0.95 a 0.978 son fracciones pequeñas pero igual sería bueno inspeccionar cada una de ellas pero ni una menos de 40 de 60 todos están cercanas a lo indicado se podría decir ahora respecto a la comparación en métricas en un gráfico de línea también podemos observar que respecto al entrenamiento y a la evaluación en el join call accuracy también un poco que disminuye pero no hay que entrar en zozobra ni en pánico porque es 0.825 que también es muy bueno frente a un 0.90 entonces es una gráfica general ahora también tenemos respecto a la predicción del modelo esta predicción va a estar orientada a hacer la clonación de las carpetas de google research esta va a contener muchos archivos y carpetas que nos va a ayudar en este caso para nuestro modelo en este caso nosotros lo que vamos a hacer para hacer la predicción es utilizar un modelo vaseline del dct del diálogo state track y hay que hacer como un entrenamiento previo para sacar los archivos spk ahora para que nos va a servir esto esto no va a crear son archivos de registro que contienen ejemplos de capacitaciones ejemplos generados presentes en cada expresión del usuario directores de salida conjuntos de datos mediante diálogos con la carpeta con la extensión para redirigir con la carpeta dir o sea vaseline ya son modelos potentes complejos pre-entrenados que va a ser el match con lo que nosotros ya hemos tenido en nuestro modelo entonces queremos hacer esa comparación robusta no queremos comparar de repente entre un mono y un elefante queremos que dos elefantes choquen y se compare quién gana quién tiene la mejor métrica quién se evalúa mejor entonces eso es lo que se quiere hacer entonces una vez entrando esto en la clonación buscamos ese archivo les voy a mostrar aquí en Google Research entramos se demora un poco está el lag y buscamos la carpeta Shema Guide DST Vaseline entonces aquí son muchas carpetas hay que tener paciencia buscamos Shema ahí está yo la encontré abrimos esta carpeta y acá hay muchas carpetas muchos archivos en los cuales vamos a utilizar pero de esta la que me interesa es la que habla del Try and Perdition dentro de la carpeta Vaseline está la carpeta que yo necesito Try y Perdition si nosotros la abrimos esta ya contiene la estructura o la arquitectura ¿no? este de todo lo que se va a utilizar ¿no? en este caso tenemos acá el Ver ¿no? que se está utilizando todo lo que son los parámetros contenidos en 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 cada en cada métrica acá llama los cat slope los no cada las variables categóricas y no y categóricas y no y mucho más ¿no? acá tienen un montón de código para que puedan un poco entender es más para que puedan entender la estructura de cómo va a llamar esto para hacer un entrenamiento ahora luego tenemos también que que llamar a la carpeta case l12 h768 a12 para descargar esto tenemos que basarnos en la documentación ¿no? de Ver que se encuentra aquí ¿no? hay que ir al ghat de Ver propio y en esta documentación vamos a tener varios modelos ¿no? como el ver large el ver large case y un case también tenemos el ver base case el ver este large case el ver base multilingüe y el ver base multilingüe un case ¿no? para para nuestro caso vamos a utilizar el ver base case que tiene 12 capas 768 height 12 hits y 110 mil parámetros ¿no? eso es lo que vamos a utilizar lo descargamos clic derecho descargar y lo importamos en nuestro entorno de ejecución de google colab ¿no? en este caso ya lo tenemos listo está acá el último se llama aquí ¿no? ¿no? hacemos referencia a esto aquí luego también llamamos a la carpeta dct8 shape git dialog ¿no? que es esta parte nuestro nuestro este lo que entrenamos luego esto esto ya sería por eh de de la carpeta base link creamos una carpeta para el output en este caso creamos una carpeta prediction y un creamos un dominio el split para el train y utilizamos esto para el entrenamiento ¿no? comienza a correr ¿no? corre el código ¿no? y para para ello al al correr esto nos va a arrojar un archivo punto cp ckpt ¿no? ¿qué significa eso? son puntos de control que vamos a utilizar para poder hacer este en este caso luego del entrenamiento nuestra predicción entonces esto está creado recuerden que la carpeta donde designamos el output es en prediction entonces van a su espacio de trabajo y acá se crea prediction ¿no? en esta carpeta lo que van a tener el sabroso modo es los puntos ckpt ¿no? en realidad esto demora dos puede durar todo lo que todo una eternidad yo lo corté a las 10 horas promedio y me arrojó casi 15 archivos ckpt esto te va a dar un index un meta ¿no? y también un punto model ese punto model es lo que pesa demasiado y para descargar son casi 40 a una hora y media de descarga esos archivos lo tienen que hacer referencia ¿no? para luego poder reorientar para el entrenamiento perdón para la predicción en este caso vamos a evaluar de esos ckpt que hemos obtenido vamos a evaluar tres ¿ya? lo que son en la primera instancia cuando se corrió el modelo se utilizó el 10.000 luego cogí una parte del medio que es el ckpt model 59.000 y al final cogimos lo que es el 9.000 que es la parte última del entrenamiento después de las 10 horas pero el entrenamiento llegó a durar mucho más tiempo o sea no es solamente 10 horas ahora vamos a ver para qué nos serviría este archivo ckpt ¿no? bueno este es un formato ¿no? de archivo utilizado para el aprendizaje ¿no? sobre todo para diálogos de ST ¿no? de inteligencia artificial esto guarda mucho lo que son los pesos y las configuraciones del modelo que es entrenado y estos archivos son esenciales para cargar luego los modelos pre-entrenados y hacer la continuación del modelo en una etapa posterior ¿no? estos archivos contienen mucho los parámetros del modelo y los los pesos ¿no? las ponderaciones ¿no? la capa de la red neuronal ¿no? y para poder utilizarlo en diferentes tipos de predicción entonces esa es la función del punto ckpt ¿sí? entonces acá lo que hacemos primero es evaluar ¿no? vamos a hacer el primer ckpt que va a ser el 10.000 luego vamos a evaluar el 59.000 y luego vamos a evaluar el 9.000 que fue el último ¿sí? entonces utilizamos la misma estructura ¿no? pero simplemente cambiamos el parámetro ¿no? que es el 1000 ¿no? y esto va a ser referencia automáticamente va a buscar a la carpeta prediction y va a buscar el ckpt model ¿no? y esto me va a dar un luego que una vez corra me va a dar un output ¿no? igual utilizamos para el 59.000 igual cambiamos de parámetro ¿no? igual utilizamos para el 9.000 solamente se cambia de parámetro ahora ¿qué es lo que me va a arrojar esto? esto lo que me va a arrojar son 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 las predicciones en formato JSON eso es lo que me va a dar son las predicciones en formato JSON entonces ¿qué es lo que tengo que hacer yo? es la evaluación ¿no? entonces pero para ver la predicción lo que vamos a ocultar es esta carpeta son 1, 2, 3, 4, 5, 7 diálogos en archivos JSON ¿no? 7 JSON ¿no? entonces si nosotros abrimos uno para ver un poco la estructura ¿no? de lo que nos dio nos va a dar la conversación las interacciones las ranuras ¿no? las intenciones los valores es un archivo demasiado grande y extenso ¿no? pero que nos dio es la predicción eh igual para el Kinoen 59000 si abrimos nos da igual 7 JSON y el último que es el 9000 también nos da 6 JSON ahora en esta evaluación de la predicción ¿qué vamos a hacer? simplemente vamos a llamar ¿no? a esa carpeta ¿no? y para poder evaluar ¿no? y este esto nos va a arrojar un output que va a ser una una métrica ¿no? acá le estoy poniendo output métrica file métrica de 10000 ¿no? porque corresponde al model CKPT 10000 entonces este llamo a esa carpeta ¿no? de las predicciones ¿no? acá pongo le doy la acá le doy la ruta correspondiente y evalúo para 10000 los json los 7 json quiero que me evalúe aquí también quiero que me evalúe para 59000 y también quiero que me evalúe para 9000 entonces esa evaluación al final ¿no? lo que me va a dar es este estas métricas ¿no? como output lo que me da son las métricas de la evaluación de la predicción que es de 10.000 de 59.000 y de 9.000 si nosotros abrimos son puntos json ¿no? que ya de esos diálogos me redefine un poco las características de todas ellas ¿no? de las métricas que hablamos en un comienzo en este caso tenemos acá de viajes ¿no? tenemos de restaurantes música 1 música de movies hoteles y otros ¿no? ya habíamos dicho que on service es una métrica en general de todos los dominios el sin service es una métrica basada para el entrenamiento y el on service es una métrica que se basa para el test a nosotros lo que nos interesa por comodidad y para la línea de negocio que se estudia sería el on service ¿no? son basados en el test aquellos que no ha visto todavía el modelo entonces en base a ello vamos a evaluar esta predicción y vamos a hacer la reutilización de las métricas pero con solo los datos que yo necesito no voy a llamar a todo el json no voy a llamar a todas las métricas porque son demasiadas ¿se puede evaluar? sí claro pero ustedes tienen que ver la necesidad o la intención que ustedes van a requerir para poder redefinir ese tipo de métricas en este caso vamos a extraer solamente las on sent service que son vuelvo a repetir los diálogos no vistos por el modelo o sea basadas en el test y solamente voy a utilizar estas cuatro métricas que son importantes el active intake accuracy el joy goal accuracy el request slow f1 request slow precision y request slow recall solamente quiero estas creo la estructura o el script para poder redefinir y acá creo la ruta para que pueda hacer la comparación entre las métricas de 10.000 59.000 y 9.000 una vez creada la ruta me da este output y podemos visualizarlo de manera un poco más panorámica el desenlace de esto el azul corresponde a las métricas del modelo creado en el CKPT 10.000 el rojo al 59.000 y el verde al 9.000 aquí vemos si creamos una línea o una curva vemos que se ve mucho la diferencia por ejemplo ¿por qué se da esto? y era lo que se esperaba ya que esto de aquí está orientado a lo que es el entrenamiento que les había indicado que dura más de 10 horas ¿no? puedes seguir entrenando por 3 días y agarras ese punto CKPT y mientras más tiempo pase en el entrenamiento es mejor ¿no? es por eso que el último el primero en el entrenamiento fue el 10.000 el segundo el segundo en el entrenamiento a mitad del entrenamiento fue el 59.000 y el último fue el 9.000 ¿no? entonces este ah bueno acá no hay una correlación no es que 9.000 es antes esto te arroja por default y te arroja una secuencia de números indistintamente de la correlación que puedan tener entonces se puede decir que el azul tiene una baja métrica ¿no? entre estos tres ¿no? el verde y el rojo están por lo general ahí pero esto o sea lo hacemos lo hacemos lo estamos evaluando de una etapa muy prematura ¿no? esto en realidad se debe evaluar cuando se termine todos los checkpoints ¿no? entonces una vez evaluado todo podrías tener una mejor comprensión y reutilizar ese ese model .ckpt esas métricas del json para poder hacer el resultado final ¿no? bueno eso es todo respecto a este complejo proyecto llamado diálogo DST o diálogo state tracking recuerden que este proyecto es un es una base fundamental para el modelo ver multitareas para el seguimiento de estado de diálogos ¿no? los sistemas estos tan orientados suelen emplear muchos lo que son rastreadores ¿no? y esta implementación mayormente está basado en esquemas de servicios de diálogo ¿no? son muy complejos sí pero necesitan mucho análisis mucha capacidad informática y este eso sería todo en cuanto al modelo porque lo que se quiere llegar es el modelo y luego vamos a hacer un después de esto vamos a hacer un deploy para consumir este modelo y levantarlo en AWS Azure o en Wiggy Face ¿no? de manera un poco más optimizada y poder este darle un mayor performance a todo lo que se trabajó con este modelo ¿sí? hasta ahí sería todo gracias desafíos y limitaciones del proyecto en el seguimiento del estado del diálogo DST los desafíos y limitaciones que enfrentamos en este área de investigación y desarrollo son especificidad del dominio y adaptabilidad uno de los principales desafíos en DST es la especificidad del dominio muchos modelos incluido el que propusimos luchan por adaptarse a servicios o dominios no vistos anteriormente este problema se amplifica en escenarios donde los dominios son muy poco frecuentes o en diálogos multidominio manejo de ranuras y ontologías estáticas las ranuras con una amplia variedad y la dependencia de ontologías estáticas presentan limitaciones significativas estas ontologías estáticas no siempre reflejan la dinámica de los diálogos reales y pueden limitar la flexibilidad del modelo rendimiento en métricas específicas y generalización de modelos pre-entrenados a pesar de los avances seguimos enfrentando dificultades en mejorar ciertas métricas específicas y en la generalización efectiva de modelos pre-entrenados a nuevos contextos o lenguajes detección en escenarios de disparo cero y expectativas de los usuarios la detección efectiva en escenarios de disparo cero sigue siendo un reto al igual que manejar adecuadamente las expectativas de los usuarios en diálogos complejos cuestiones de sesgo equidad seguridad y privacidad la privacidad y seguridad de los datos así como el sesgo y la equidad en los modelos de DST son preocupaciones crecientes que deben abordarse de manera proactiva escasez de datos etiquetados y variabilidad en la formulación de consultas la falta de datos etiquetados y la variabilidad en cómo los usuarios formulan sus consultas son desafíos que afectan la precisión y eficacia de los modelos de DST costo computacional y recursos limitados el costo computacional y la necesidad de recursos avanzados como GPUs de alta gama limitan la accesibilidad y escalabilidad de los modelos de DST manejo de contextos complejos y ambigüedad el manejo efectivo de contextos complejos la ambigüedad y las referencias implícitas en el lenguaje natural son áreas que necesitan mayor desarrollo y refinamiento en los modelos de DST errores de propagación y escalabilidad finalmente los errores de propagación en diálogos largos y la necesidad de equilibrar la flexibilidad con la especificidad son desafíos que impactan la escalabilidad y el mantenimiento de los modelos de DST en resumen aunque hemos logrado avances significativos en el campo del DST aún enfrentamos una serie de desafíos y limitaciones estos desafíos requieren un enfoque colaborativo y multidisciplinario para superarlos y representan oportunidades emocionantes para futuras investigaciones y desarrollos en este campo dinámico y en constante evolución de la ciudad y resisten